Bueno, hoy tenemos dos X-Raids, vamos a ver qué tal nos va y si sale algún Deoxys de forma ataque bueno. Entonces, pues vamos a descubrirlo. Voy a intentar hacerlo solo, voy aquí en el tráfico, voy a intentar asolearlo para ver si puedo ganar o al menos participar en un concurso de PokeBattler que es derrotar al Deoxys cuando queden menos de 144 segundos en el reloj. Entonces, pues vamos a ver cuál es el récord que podemos lograr, al menos nosotros, ¿no? Bueno, pues ya llegamos al gimnasio de Escuadrón 201 y vamos a empezar nuestro primer X-Ray. Bueno, pues estamos aquí ya empezando la siguiente incursión. Ahorita me tope un amigo y nos van a invitar a una tercera, entonces voy a poder hacer hoy tres Deoxys de la forma ataque y vamos a ver cómo nos va. Recuerden que para Deoxys es súper eficaz, súper efectivo poco, utilizar Pokémon tipo Siniestros, tipo Dark. Yo voy a utilizar un Ejército de Tiranita. Entonces, pues a ver qué tal nos va en esta primer pelea. Ya voy en 261 segundos y ahí va más o menos la pelea. Ya voy en 261 segundos y ahí va más o menos la pelea. Todavía no llego el amarillo. Ya estamos en amarillo. Llevo 190 segundos. Veo difícil lograrlo en 144, pero... pues todo puede pasar. No sirve nada darle demasiado rápido, pero pues yo quiero pensar que sí. Y ya estamos en rojo, 157 segundos. Me acaba de matar todos los Pokés. Bueno, no creo que se haya armado. Llegamos al 138 y voy a revir los Pokémon. Pero bueno, vamos a ver en el siguiente si podemos lograr un mejor tiempo. Ya lo estoy derrotando. Le quedan 70 segundos. La maté en el segundo 70. Salió el confeti morada en el 70. Bueno, creo que puedo hacer un mejor tiempo en los siguientes X-Rates. Así que vamos a ver qué pasó. 1402 de CP no es muy bueno, pero pues ahí está. Para el registro al menos, ¿no? Bueno, recién terminamos el X-Rate. Vimos que salió un Finion en los avistamientos. Y vamos a registrar en la Pokédex porque no lo tenemos. Entonces, vamos por él. Ya estamos llegando aquí donde está... El pescadito bonito. Es uno de los Pokés más complicados de encontrarte, al parecer. Y pues tuvimos la suerte de que apareciera por aquí. Y se vea. Se quedó. Y viene el registro de la Pokédex. Y hemos añadido a Finion a nuestra lista de adquisiciones. ¿Cómo la ven? Bueno, ya estamos en el segundo X-Rate. Aquí el gimnasio se llama Estanques. Es este de acá. Y pues ya le quedan 10 segundos. Vamos a ver qué tal nos va en esta ocasión. Música Vamos en 160 segundos y llegamos a rojo, vamos mucho mejor que la vez pasada, pero igual veo difícil romper el récord, pero nos sirve como práctica, nos queda un X-Ray más y posiblemente en esta ocasión sí lo podamos llegar a terminar. Vamos a ver cómo cierra. Bueno, este cayó con 111, 112, por aquí se ve, 1435, no es tan bueno el IV, pero pues ya terminamos con otro. Vamos a ver cómo nos va con el tercero. Dos iban tres. No. Tres iban dos. Estamos ya en el tercer X-Ray, veremos si podemos superar nuestro tiempo y vamos a empezar ya en nada. Y listo, suerte. 120 segundos. Ya casi iba a caer. Yo creo que cae por 112. Aprox. Y bueno, fue 112 y 111. Bueno, estos fueron tres Deoxys en un día. A ver si más adelante podemos volver a hacer tres Deoxys o algún otro X-Ray que se pueda solear. Recuerden que el Deoxys, este salió, a ver, permítanme, de 1424. Recuerden que el Deoxys de forma ataque es el stat más bajo de defensa, inclusive más bajo que un Caterpie. Entonces, por eso es tan fácil solearlo. Ustedes lo pueden intentar si tienen un buen equipo. Así que anímense y nos estaremos viendo en un siguiente video. Gracias por seguirme. Gracias. 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 Gracias.